Aunque en Ciudad de México las aerolíneas American Airlines y United Airlines anunciaron la reanudación de sus actividades después de 24 horas y la alerta volcánica por la actividad del volcán Popocatepetel continúa en fase 2 o moderada, las autoridades mantienen vigilancia y monitoreos continuos y no descartan elevar el nivel de la alerta si así lo exigen las circunstancias. Vamos ahora a esta Ciudad de México, allí se encuentra Cruzcaya Liz con nosotros. Cuéntanos Cruzcaya, ¿cuál es lo último sobre la situación del Popocatepetel? Hola, buenas tardes Ana María, pues a pesar de la intensa actividad que ha registrado el volcán Popocatepetel en las últimas 48 horas, el Centro Nacional de Prevención de Desastres ha señalado que se mantiene, como tú bien lo dijiste, la alerta amarilla fase 2. Esta mañana la Secretaría de la Marina sobrevoló de nueva cuenta el cráter para monitorear más de cerca su actividad. Sin embargo, por las condiciones climáticas que prevalecen en la zona, se acordó realizar otro vuelo el día de mañana para poder realizar una investigación in situ con mayor precisión. De todas formas, Ana María, la Secretaría de Marina logró captar con una cámara infrarroja fragmentos incandescentes al interior del volcán que serán analizados por los especialistas. Ana María, por lo pronto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algunas líneas aéreas han decidido restringir sus operaciones, entre ellas la compañía Delta que canceló sus vuelos hacia Atlanta, Detroit y Nueva York. En tanto, Alaska Air así como United cancelaron un vuelo cada una, el de Los Ángeles, México y Houston, México, respectivamente. Pese a ello, el Aeropuerto de la Ciudad de México ha informado que está en condiciones de operabilidad sin restricciones para los aterrizajes y despegues. En el caso del Aeropuerto Alterno de Toluca, en el Estado de México, también señalan que están operando con normalidad y que solamente una línea, Sprint Airlines, canceló sus vuelos. Este día, Ana María, algunos poblados próximos al volcán y otros no tan cercanos como varias zonas de la Ciudad de México observaron la caída ligera de ceniza. Las autoridades tanto de la capital como del Estado de Puebla y del Estado de México han llamado a la población para adoptar precauciones, porque si bien dicen que la ceniza no representa un problema para la salud, en el caso de niños y personas mayores de edad, sí se debe evitar su contacto. El Centro Nacional de Prevención de Desastres ha señalado que continuarán con el monitoreo de la actividad del volcán y que en caso de que éste se incremente su actividad, pues estarían valorando, como tú lo dijiste, elevar la alerta a amarillo fase 3. Algo que ocurrió, Ana María, apenas hace dos meses. Muchas gracias por tu informe. Era Cruzcaya, Liz, en vivo desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Cruzcaya.